La costa del Golfo de México es verde, de ríos abundantes, flanqueados por una selva densa y con cielos surcados por cientos de aves. Hay movimiento, energía, colores, vida en cada rincón. Pero a esta tierra la condenaron. La convencieron de cambiar su agua por el fuego y la lluvia por el humo. Su mucha vida por una muerte lenta. En pocos lugares de México se entiende tan claro lo que está en juego. Explotar la tierra, quemar el cielo, sacrificar la vida. O quizás hay que dar un paso atrás, cambiar y replantear. El petróleo ha significado para la región un cambio muy drástico en los modos de vida. Todo el modelo económico, el desarrollo, el modelo educativo, las aspiraciones laborales se fueran hacia allá. Y ha supuesto también una contaminación brutal al aire, al agua, la tierra. La región ha sido la fuente de combustibles fósiles energéticos para el país desde hace muchísimos años. Y no estamos aprovechando las riquezas que genera para compensar los daños que son por mucho más grandes que la riqueza material que eso ha generado. El problema de que si no hacemos algo el cambio climático nos va a afectar un montón. Porque si el agua sigue subiendo, Tabasco es lo primero que se va al carajo del país. Y eso va a tener unas implicaciones sociales brutales porque se saliniza la tierra como le pasó a Río Playa. Y no solamente es que estés inundado, sino que ya no puedes plantar en la tierra que está alrededor. Eso es tremendo. Frente a eso hay que sacar el coraje de pensar entonces lo que sí podemos hacer. Para mí, Río Playa es un foco de esperanza. Lo que hicieron fue abrir una posibilidad enorme de hacer la vida, en donde parecía que no podía verla más. ¿Y esto siempre ha estado así, inundado? No. El agua salina comienza a entrar en el año 2000. Hicieron unos canales por parte de PEME para meter su maquinaria donde perforaron. Por ese canal es que entró el agua salada. Con esta, digamos, con la inundación de esta agua salina, pues la tierra se queda con sal. Ya no se puede hacer milpa. Todo lo poco que ya se había luchado por ir avanzando en el trabajo, se pierde. Llegaba mi parcela siempre y solo se veía sal sobre la tierra. Pero también había agua en los arroyos. Tuve la oportunidad de estar en Nayarit, en unos foros que se hablaba sobre manglares. Ahí me fui capacitando y conocí los beneficios que tienen los manglares para el medio ambiente. Entonces ahí se me ocurrió la idea ya de sembrar mangle, porque el mangle pues sobrevive o vive precisamente en tierra salina. El follaje de los manglares capturan el dióxido de carbono. Hacen esa función de capturar toda esa contaminación que la atmósfera no alcanza. Porque además los manglares, gran parte de lo que hacen es sembrar vida. Así es, sembrar vida. Se piensa mucho, ¿no? Platicamos y soñamos, ¿no? Ahora sí que despierto. Y este... y soñamos que esto sea una zona de ecoturismo. El que va para adentro se enamora y ve la belleza y dice, no, esto es turismo. Uno de los beneficios también del manglar es que son barreras, ¿no? Tanto de huracanes, de viento como de contaminación. Son la protección de todas estas comunidades de nosotros. Por ejemplo, en las zonas costeras de acá de Paraíso, por donde se está construyendo la petroquímica. Y toda esa zona costera está quedando desolada. Y esto es lo que uno se imagina, ¿no? Cuando piensas en Tabasco te imaginas esto, ¿no? O sea... Una luctuosidad de la naturaleza. De hecho, Villahermosa creo que tiene el mote, ¿no? El Edén de México. ¿No? Vamos a Tabasco. A Tabasco. Que Tabasco es un Edén. A Tabasco. A Tabasco es un Edén, exacto. Y aquí, pues, lo que quizás es todo lo contrario a lo que uno se imagina de un Edén. Sí. Absolutamente todo lo contrario. Esta es la primera vez que estamos aquí. Y esto es donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas. Esto. Todo esto. No se alcanza a ver el final, de hecho, desde acá. Se ve puras máquinas, se ve tierra completamente troceada, una refinería que a todas luces está en una región que es pantanosa, que es un pantanal. Claro. Y que se va a hundir y que ya rompió con el ecosistema natural de lo que había aquí. ¿A quién beneficia estos proyectos? ¿Realmente nos va a beneficiar a los mexicanos? ¿O le va a beneficiar a una pequeña élite? Este modelo de extracción de hidrocarburos, este modelo fósil, a quien ha beneficiado es al 1% de la población mundial. No necesitamos una refinería. Lo que necesitamos es pensar cómo vamos a salir del modelo fósil, ¿no? Tenemos que entender que el planeta tiene límites y que esta es nuestra única casa y que, por lo tanto, tenemos que atender a los límites de nuestra única casa. No podemos pensar únicamente desde lo nacional, sino cómo estos proyectos impactan en lo climático, impactan en los derechos de todos, incluso de las generaciones futuras. Les arrancamos la posibilidad de tener un futuro digno, de tener un planeta como el que nosotros conocimos cuando éramos niños, ¿no? El modelo capitalista solo pudo ser posible por la extracción de fósiles de forma muy barata y que es patriarcal. Y que justo hoy estamos viendo cómo esta comprensión de que las mujeres y que lo que hacemos las mujeres tiene un papel muy importante. Me parece que eso nos está dando muchas claves para cambiar esta narrativa, pero también para actuar de una forma distinta, ¿no? Estamos justamente en este lugar que todavía tiene estas reminiscencias de algo que sucedió hace poco, ¿no? Así es. En octubre y noviembre del 2020. Todo esto estaba inundado. Totalmente fueron las primeras comunidades rurales afectadas por la inundación. Hay una afectación diferenciada hacia las mujeres del cambio climático. Las mujeres siempre van a estar preocupadas de colocar un plato de comida en la mesa. Entonces, sea el día con inundación, sea el día sin inundación, ellas siempre van a estar preocupadas de alimentar a la familia. En México podemos hablar de que únicamente un 2% de las mujeres rurales son dueñas de la tierra. Tienen acceso a ser dueñas de la tierra. Y eso, por más que lo hemos colocado en las diferentes agendas, no ha mejorado. La justicia en sus derechos con la tierra va a arredondar en una justicia climática también. Y yo tuve un tiempo, cuando estaba yo más joven, quería trabajar allá, pero no me gustó el movimiento de ese lugar allá. Se traen por una miseria. Se traen, y acá no. Acá trabaja uno pescando y gana uno. Si trabaja más y le echa más ganas, más ganas. Y allá no. Más te matas y menos ganas. O sea, que el PME fue que vino a destruir todo, pues no es beneficio. O sea, al contrario, nos perjudicó en todo. Porque todas esas plataformas que pusieron allá, todo eso, allá hay líneas. Allá hay líneas abajo del agua. Ahí a veces hay fuga. Incluso aquí hubo un tiempo del sabor que el pescado salía a petróleo. El pescado se alimenta del suelo. O sea, come la larva, come la mita. Por eso mismo el pescado agarra el sabor del agua, del lodo contaminado, de la tierra fue contaminada. La refinería, más que la verdad, no nos beneficia en nada. Miren cómo está ahí. Es un infierno ahí. El origen del cambio climático antropogénico es la quema de combustibles fósiles, principalmente en el sector energía. Si nosotros queremos mantener los ecosistemas funcionales y queremos mantener nuestra supervivencia como especie, tenemos que dejar de quemarlos. Dejar de depender de estos sistemas fósiles centralizados, pues este modelo es una visión que excluye a la gente. Donde las personas simplemente son consumidores. Entonces tú tienes una sola elección. Es, ¿pagas tu electricidad o no la pagas? Cuando nosotros hablamos de la descentralización, hablamos un modelo donde la gente y las comunidades puedan ser las dueñas de los medios de producción de energía. Las energías renovables te permiten algo que los fósiles y la gran hidroeléctrica, por ejemplo, no te permiten, que es generar tú. Nunca vas a poder tener una carboeléctrica en tu casa. Pero sí puedes tener un sistema fotovoltaico que te permita cubrir la demanda de energía de tu casa, incluso poder cubrir la demanda de energía de una comunidad entera. ¿Qué mejor manera de asegurar tu energía que siendo tú el que la estás generando, a través del sol? Una refinería va a contribuir de una manera muy importante a la crisis climática, que a su vez va a contribuir a que el nivel del mar suba e inunde esa refinería. Entonces es una refinería que está trabajando por su propia destrucción. Los encuentros que tuvimos con estas personas que están sembrando mangle y que es tan esperanzador, que esas voces no se oyen. Estas energías limpias pueden estar gestionadas de otra manera que no sea el capital o el Estado. No solo hay dos, hay más. Y eso es lo que tendríamos que ver para apostar por la vida en un tema estratégico y fundamental que articula gran parte de los fenómenos de crisis climática. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!